¿Al arrancar debo acelerar o no debo acelerar? Sí, al empezar, al salir con el carro, ¿debo de acelerar o no? Porque algunos dicen que si acelero, pues ¿qué pasa? Pues que el clutch se va a quemar, que lo gasto, que no me va a durar ni dos meses, según ellos. Y otros dicen que obviamente si uno no acelera, nos vamos a quedar sin torque, sin fuerza y obviamente la posibilidad de que el carro se apague es mucho mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar las tres maneras que es. La primera es sacar el embrague, pasar el punto de contacto y una vez ya pasen, ahí se aceleran. Esa es la más mala, la más demorada, la que arrancan más sin fuerza. Si logran arrancar sin que se les apague, van a arrancar como unas tortugas. Siempre van a quedar condenados a arrancar como una tortura. Este día sale, ahí el carro arranca todo tembloroso, ahí ya terminé de pasar el punto de contacto y acelero. Listo, esa es toda más demorada. Si ustedes arrancan de la segunda manera, que es ya, ustedes llegan al punto de contacto, o sea que el carro se empieza a mover. Ustedes van sacando el embrague, el carro se empieza a mover y ahí se empiezan a acelerar. También, se les va a pagar el carro un porcentaje menor que la anterior táctica, se les va a pagar el carro un 40% de las veces que arranquen, se les va a pagar el carro. Tienen que sacar el embrague, además, con muchísimo cuidado si no se les va a apagar también. En una subida lo más probable es que se les quede también, o sea, en una pendiente lo más probable es que también se les apague. Y se demoran también un poco menos que la anterior táctica que les dije, pero se van a demorar. Debemos de ponerle, obviamente, primera siempre que vayamos a arrancar, ¿cierto? Primera, y lo vamos a hacer primero con el solo embrague, así lo dejamos llegar al punto de contacto y después se aceleramos. Entonces yo empiezo a soltar, voy soltando suave, 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 ahí se empezó a mover. ¿Ahí qué voy a hacer? Acelerar, sostenido, y vamos terminando de soltar, ¿listo? Pero como se pudieron dar cuenta, me demoré un poco y me arrancó sin fuerza el carro. Y la mejor táctica, ¿cuál es? Ustedes dar un punto de aceleración apenas que pasen las mil revoluciones, o sea, el 1 en el tacómetro, si no tienen tacómetro, van a acelerar muy suavecito, un toquecito al acelerador y lo mantienen ahí constante. Arrancamos, entonces, damos un pequeño punto de aceleración, que pase el 1, igual arriba les dejo el video. Pasamos el punto, sostenido el acelerador, vamos soltando suavecito, él arranca, hacemos la pausita y terminamos de soltar. Cuando él empiece a arrancar, hacemos la pausita. Pasito, porque claro, si aceleran y pasan de las dos mil revoluciones, ahí sí pasa lo que los defensores de no acelerar dicen. Quema el embrague, ¿listo? Se nos quema el embrague y obviamente, pues ahí sería malo. Pero ustedes nomás le dan mil revoluciones, igual por el punto de contacto se tiene que pasar, ¿listo? Entonces, en la anterior táctica que les dije, uno igual tiene que pasar por el punto de contacto, ¿listo? O sea, uno, en todas las tácticas se pasa por el punto de contacto. Eso es que hay, no es que se queme en el punto de contacto, siempre el disco se va a rozar en el punto de contacto, hagan la táctica que hagan. Lo que pasa es que la diferencia es, ¿tengo un poco de fuerza para arrancar? ¿El embrague tiene la fuerza para empujar las ruedas? ¿O no la tiene? ¿Listo? Esa es la diferencia. Bueno, ahora vamos a cronometrar cuánto nos demoramos de aquí hasta el poste, con las tres maneras. La primera vamos a hacerla pasando el punto de contacto para poder acelerar. Entonces sale suavecito, él empieza a moverse muy temblorosamente. Ya, uy, toca tener mucho tino en el pie izquierdo y ahí se aceleramos. Un, listo, ahí, clutch freno. En edición les muestro cuánto nos demoramos. Ahora vamos a hacerlo con la segunda manera. Con la segunda manera, entonces llegamos al punto de contacto para ahí se empezará a acelerar. Entonces salgo, 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 salgo. Ahí empezó a moverse, acelero, hago una pequeña pausita del embrague y termino. Listo. Ahí yo creo que en edición se va a ver que me demoré por lo menos un segundo o dos segundos menos. Y ahora vamos a hacerlo de la manera que yo recomiendo. O sea, con el acelerador desde un principio sostenido, pasito obviamente, porque si no obviamente sí quema en el cloche efectivamente. Entonces, o sea, aquí llegamos, pasamos el uno, suavecito, sostenido los dos pedales en el punto de contacto, listo, y terminamos y nos vamos. Ahí obviamente nos demoramos muchísimo menos. Bueno, vamos a hacerlo en una pequeña subidita. Miren que ni siquiera es una subida tan dura, ¿sí? Y miren lo que va a pasar. Vamos a hacerlo de la táctica que suelto, paso el punto de contacto y ahí sí acelero, miren. Suavecito, miren. Ustedes son testigos de que estoy soltando. Vean, se apagó. Se acaba de apagar el carro, miren. Se apagó. Estaba en primera, se me apagó el carro. Entonces me toca volverlo a prender. Y bueno, ahora vamos a hacerlo. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo solté el cloche despacito? Igual se me quedó sin fuerza. Es que se queda sin fuerza. Ahora vamos a acelerar, hacerlo acelerando. Entonces llego, acelero un poquito, paso de las mil revoluciones, lo dejo constante y empiezo a soltar. El carro arrancó perfecto, ¿sí ven? No tuvo ningún déficit de torque al arrancar. Entonces ya saben, la próxima vez que ustedes, su profesor de la academia, les diga que no aceleren antes de sacar el embrague, solo al arrancar, ¿no? Solo al salir. Entonces pues ya saben que el man, ¿quién sabe qué les está explicando? Porque está mal. Porque, o sea, ustedes ahí están quedando condenados a que el carro se les apague muchas veces. Dando el punto de aceleración muy suavecito, un toquecito, lo dejan constante el acelerador. Y empiezan a soltar el embrague suave, hacen la pausa del punto de contacto y eso. Ahí el carro les va a arrancar bien. ¿Listo? Entonces ya saben, deben de acelerar suavecito, ir soltando suavemente el embrague mientras mantienen el acelerador constante, ¿sí? Y ahí el carro se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, hacen una pausa en el embrague y eso. Gracias. 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 Gracias.